Bueno, ¿en Sinaloa la Feria de los Mochis se hace o se hace? ¿Verdad, Jesús? Bueno, sí. La Feria de los Mochis es una feria muy singular, es una feria típica, porque es una feria que nace de una iniciativa ciudadana. Es un grupo de personas abocadas a la formación de lectores, a la difusión de la literatura en muchos ámbitos. Uno de ellos, Alfonso Orejel, hay bibliotecarios, hay maestros de teatro, hay escritores, hay promotores culturales dentro de este grupo que se dio por llamar el grupo aparte. Entonces decidieron iniciar esta Feria del Libro y posteriormente, bueno, comenzaron a hacer las gestiones necesarias para que esta Feria del Libro tuviera el apoyo institucional. En lo que yo me acuerdo de los 19 años que tiene de vida la Feria, estuvo tambaleando en alguna ocasión, incluso se hizo durante el mes de diciembre, pero se ha hecho de manera ininterrumpida. Es casi una obligación, es casi una fiesta esperada incluso por los mochitecos. También es una fiesta esperada por buena parte de los lectores de Culiacán, que vamos con el fin de tener una cercanía con algunos de los escritores invitados, o vamos como presentadores, o también vamos a lo que se va a muchas ferias de libros, que es a comprar libros. Claro, claro. Jesús Ramón Ibarra, eres el director de esta Feria. A veces, esta cosa de Culiacán hacia los mochis, digamos, ¿cómo es la relación, digamos, no? ¿Cómo la ves tú? Bueno, es una relación anómala, un poco anómala, pero es una relación anómala y muy fructífera, porque creo yo que aquí en Sinaloa hay tres temperamentos distintos. De aquí viene la anomalía. Una son los mochitecos, que los mochitecos, creo yo, son los más centrados de todo Sinaloa, de toda esta franja de la costa mexicana. Son más centrados, a lo mejor son un poco más creídos, son un poco más soberbios, y los mazatlecos son, digo, soberbios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Son muy orgullosos, por ejemplo, de su ciudad, del trazo de su ciudad, de la facilidad que representa manejar, por ejemplo, en la ciudad de los mochis. En este sentido, tienen este orgullo mochitense. Acá en Culiacán somos sumamente festivos, somos un poco más relajados, somos, bueno, sin embargo, también nos complementamos muy bien con los mochitecos, porque los mochitecos, si quieren fiesta, bueno, y tienen a un culichi a un lado, pues van de gane. Y los mazatlecos son muy, pero muy relajados, son muy, pero muy fiesteros, son muy orgullosos de la playa, son carnavalescos, festivos, en fin, ¿no? Tienen un temperamento mucho más caliente. Y en ambas ciudades se come muy bien, eso también hay que decirlo, ¿no? En las tres ciudades se come muy bien. En Mochis se come extraordinario. Mochis es una ciudad que a mí me gusta cada vez más. Es una ciudad en la que yo batallé para estar hacia el inicio. Y bueno, yo soy director de literatura acá en el Instituto Sinalo de la Cultura. El coordinador general de la Feria del Libro es Alfonso Orejel. Con Alfonso tengo una amistad de 30 años, más o menos. Hemos, desde hace 30 años, bueno, hemos venido compartiendo esta afición por hacer y por leer literatura. Y creo que es, pues, la persona que obligadamente tiene que encargarse de una feria de esa ciudad. Es, digamos, el escritor junto con el poeta Mario Bojorquez, que también es de Mochis. Son los dos escritores más representativos de la ciudad de los Mochis. Uno narrador, el otro poeta. Acá, bueno, también hay una gran cantidad de poetas y narradores teniendo como punta de lanza, claro, al extraordinario Elmer Mendoza. Pero sí, hay una convivencia plena y frontal con los mochitecos. Ahora, una de las cosas para enfrentar en la Feria de los Mochis es la falta a veces de público, digamos, ¿no? ¿Cómo ven ahora esta edición en línea, digamos? ¿Cómo crees que va a haber más gente? ¿Cómo es el tema de la Feria del Libro? Bueno, la Feria, fíjate que es algo muy curioso. Yo, en discusiones incluso con el comité organizador de la Feria, yo siempre he sido muy optimista y siempre he sido muy positivo en cuanto a la percepción que tengo de la Feria misma. Ajá. El foro de la Feria tiene capacidad para alrededor de 150 personas. A mí me ha tocado estar en ferias, en ferias de libros, con escritores connotados, escritores prestigiados, premiados, en fin. Y en la Feria de los Mochis, yo siempre he encontrado arriba de 60, 70 personas. O sea, la mitad del aforo, lo cual me parece a mí, pues, muy alentador en este sentido. Además de que tiene una gran ventaja de que se realiza en una plaza pública, es una feria popular. Sí, es una feria netamente popular. Sí, a ti ya tuviste la oportunidad de estar en la Feria de los Mochis. Y tienes la posibilidad de recorrer la plazuela sin apretujarte, sin ningún tipo de alteración o de tensión o prisa. Estás en el centro de la ciudad de los Mochis. En ese sentido, yo creo que la Feria de los Mochis, esta vitalidad popular, creo que le da otro rostro. Y sin embargo, yo en otras ferias, en la Feria de Saltillo, en la Feria de Minería, en la misma fil de Guadalajara, me he encontrado eventos prácticamente desolados. Eso es cierto. Con 15, 10 personas, en fin, con toda esta estructura que tienen las... Y para la fil, a lo mejor para el escritor, es muy motivador ir a estas grandes ferias. Aunque tenga poco público, pero para el público de los Mochis es muy motivador que llegue un escritor. O sea, es una respuesta inversa. Muchos, a lo mejor no quieren ir porque dicen, bueno, es una feria de pueblo, pero el hecho de tener al pueblo tan cerca, el hecho de que tengas que atravesar el foro en medio de la gente para poder llegar al presidium, a la mesa de lectura, es algo que pocas veces se ve en las ferias que conozco. Y el hecho de que sea virtual, bueno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Tenemos que hacer dominio de algunas cuestiones técnicas que seguramente no conocemos, pero que vamos a ir aprendiendo. Esta frase que escuchamos de manera recurrente en las presentaciones virtuales, estamos en vivo, estamos en vivo, es algo, debería hacerse un libro que se llame Estamos en Vivo. En todas las presentaciones se dice esto, y es algo que creo que le da otras características, le da una frescura, le da, y vamos a tener que adaptarnos, vamos a ver si podemos consolidar, al menos en estos días que dure la feria, un espacio que nos proporcione, pues hacer un ejercicio de reflexión para seguir trabajando, si no de manera virtual, permanente, si con eventos virtuales y con eventos, presenciales. Tenemos que adaptarnos. Lo importante también es que queda. Yo hice ahora una entrevista a Guillermo Arriaga y otra a Marcela Turati en Huellas del Crimen, y tarde o temprano voy a sacar esas entrevistas para ponerlas en mi periódico, porque lo que hace también es quedar, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Exacto, y se reproduce, y estás escuchando sin titubeos al autor que te gusta, lo estás escuchando como realmente hablas sin imposturas, sin poses, sin metáforas o adjetivos, como diría McEwan. Estás escuchando a estos escritores que te gustan. Y bueno, tratamos de realizar, de hacer un programa también para esto, un programa atractivo, abarcando distintas áreas, ¿no? Desde talleres infantiles de creación literaria, talleres de encuadernación, talleres de ilustración, hasta, bueno, presentaciones de libros infantiles y juveniles, y presentaciones ya por la tarde de literatura en general, ¿no? Pues sí, ensayo, novela, cuento. Ahora, antes de que ver el programa en sí, lo que quería preguntarte, para terminar un poco con los mochis y con Sinaloa, es que de aquí, desde el centro, todo lo que quieras entender con el tema del centro, a veces se dice de Sinaloa que ahí nadie escribe, que ahí nadie le interesa la literatura, ni el arte, que es solo asado y solo las botas y el, y bueno, lo que se dice, el tema del narcotráfico. La tambora. Sí, exacto, pero me da la sensación de que desde el centro siempre subestima, no solo a Sinaloa, sino al resto de la República. ¿Cómo verías este tema, tú que eres de Sinaloa, digamos? Y que yo vine además el año pasado contra, este, fanática de lo que es Culiacán y nadie se, no lo muestran aquí, por supuesto, ¿no? Bueno, sí, Culiacán es una ciudad que ha evolucionado mucho, creo que ha evolucionado físicamente, ha evolucionado para bien y creo que esta misma amplitud que ha estado adquiriendo en sus vialidades, etc., pues le da otra característica la forma de actuar y de concebir su realidad a los mismos culiacanenses, ¿no? Ahora, la visión que se tiene del centro, creo que es, creo que ha ido cambiando. Creo que la apertura en algunos programas, programas artísticos, programas de artes visuales, de música, de literatura, etc., etc., la institucionalización de todos estos programas, bueno, han permitido que se revelen muchos artistas y muchos escritores sinaloenses. Creo que la lista ya no es tan, ya no es tan corta como hace unos 20 años. Creo que la lista es extensa y es una lista, creo yo, muy, muy sólida. En todos los ámbitos, hay un ejemplo, de Culiacán es una artista visual extraordinaria, Fritzia Irizar, que es una artista contemporánea y que tiene reconocimientos en todas partes del mundo y cuya obra dialoga de manera frontal con la realidad que estamos viviendo. El otro caso es el de Teresa Margoyes, que también es saca de Culiacán y que es una artista muy, pero muy sólida. Es una artista contemporánea también muy sólida y sumamente reconocida. Un artista mundial, diría yo, ¿no? Sí, son artistas de reconocimiento mundial. Está el caso, ya decíamos hace un momento, de Elmer Mendoza, está el caso de Mario Bojorquez. Antes creo que ya había hecho lo suyo y lo sigue haciendo Rafael Torres Sánchez, que es de acá, de Culiacán. También está Miguel Tapia, que acaba de ganar un premio de novela en España y que está a punto de ser publicada. Son novelas de tumbas de agua en la editorial Pretextos. Está César Cañedo, el ganador de hace un par de años del premio Bellas Artes de Poesía en Aguascalientes. Está Eduardo Ruiz Sosa, que también, bueno, está haciendo cosas en España y que, bueno, acaba de ser reconocido por el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es uno de los que tuvo el beneficio del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la última convocatoria. Y así hay muchos... Es tú, que eres un poeta, que eres un gran poeta. Bueno, gracias. Es la verdad, es la verdad. Sí, muchísimas gracias. Está Alfredo Espinosa Quintero, también está Glafira. Ah, Glafira. Bueno, hay otros. Francisco Alcaraz, que ganó hace ya bastantes años el premio Elías Nandino y que sigue trabajando. Está Mijay Lamas, también, que han venido haciendo muchas y muy sólidas las cosas. Y también viene gente detrás, ¿no? Viene mucha gente detrás. Creo que la cultura sinaloense ha dado muestras de ser, creo yo, un bastión muy sólido y muy firme frente a esta otra visión del narcotráfico, del crimen organizado. Y bueno, uno lo que tiene que hacer es entender el poder de convocatoria que pueden tener de pronto el crimen organizado y responder con literatura o con la lectura que uno pueda hacer de estas diversas realidades juliacanenses, ¿no? Que abarca muchas cosas, desde el béisbol, la fiesta, no sé, los mariscos. Bueno, se habla mucho de las mujeres sinaloenses, ¿no? Claro. Pero creo yo que uno tiene que responder desde su propia visión a esto, a esto que se reconoce en otras partes. Y finalmente, de manera histórica, creo yo que son más las cosas que Sinaloa le ha ofrecido en el ámbito de la, incluso de la cultura popular, ¿no? Pedro Infante, Lola Beltrán, Berrosquilla, o sea, son Luis Pérez Mesa, son muchísimas cosas las que se ha logrado ofrecer. La tambora norteño, no sé, la comida, el chilorio, son muchas cosas, son muchísimas cosas en el ámbito de la cultura, junto con esta, bueno, con esta nómina de artistas visuales y esta nómina de escritores también. Bueno, ¿cómo es el programa? Dinos las cosas que más se destacan. Bueno, hay muchísimas cosas muy destacables, ¿eh? Entre lo que te pudiera señalar, por ejemplo, bueno, habrá una charla de Elmer el sábado 7 de noviembre a las 5.30, Literatura y el Suicidio de los Jóvenes. Ese mismo día, después, a las 19 horas, estos son horarios de acá, de Cuyacán. Es una hora más en la Ciudad de México. A las 8 de la Ciudad de México estará María Fernanda Ampuero presentando su libro, Pelea de Gallos, que es un libro que tiene un par de años, pero creo que tiene, pues tiene mucho valor el estar reponiendo las presentaciones de un libro tan fuerte como este, tan intenso como este. El domingo, por ejemplo, tendremos la presentación de Isabel Zapata, a las 5.30, 6.30 hora de la Ciudad de México, con la presentación de un extraordinario libro de poemas, Una ballena es un país, editado por Almadía, y que tengo entendido que acaba de salir una reedición. Y a las 19 horas de acá, 20 horas, estará Liliana Blum con su novela Cara del Liebre. Liliana, que es, bueno, es amiga de la feria, y siempre que saca un libro, bueno, tendremos la oportunidad de invitarla y ella, con gusto, acepta la invitación. El lunes tendremos la presentación a las 5.00 hora de la Ciudad de México, de Jorge Humberto Chávez, Un Rosario de Huesos, que es un más reciente libro de poemas. Un gran libro. Un gran libro de Jorge. A las 6.30 hora de la Ciudad de México, tendremos a Nicolás Cuellar, el editor de Dharma Bus, pues para platicar un poco sobre lo que representa editar de manera independiente en un país donde aparentemente no se vende y no se leen los libros, en un país que además ha estado batallando mucho en este sentido en los últimos meses, con el cierre de librerías, con la suspensión del trabajo en muchas imprentas, porque, bueno, las autoridades sanitarias consideran esta labor como no, viene en la categoría de no esenciales, que es algo además que nos estuvo salvando durante todos estos días, nos ha estado salvando la lectura. Y ese mismo día también, el lunes, a las 8 de la noche, estará Elisa Díaz Castelo y El Reino de lo No Lineal, que es otro extraordinario libro de poemas, de una poeta además muy joven, muy pero muy joven. Tiene un primer, no sé si es su primer libro, Principia es un libro extraordinario, editado por Tierra Adentro. ¿Qué ha salido premiado? Hace tres años. Principia ganó el premio, creo que se llama Alonso Vidal, que es un premio que se otorga acá en Sonora. El martes estará, entre otros, Andrés Acosta, voy a leer muy rápido para no detenerme tanto en los horarios, estará Andrés Acosta, estará Miguel Tapia platicando sobre tumbas de agua a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Es a las 2 de la tarde porque Miguel Tapia vive en París. A las 4, 5 de la Ciudad de México se entrega el premio Letras de Sinaloa, todavía no sabemos quién obtendrá este reconocimiento. A las 6 y media, hora de la Ciudad de México, estará James Nuño presentando Los no muertos, que es un libro que se editó hace 2, 3 años, pero que se volvió a editar a raíz del éxito que había tenido y además porque le daba mucha luz a la época que estamos viviendo. Y a las 8 estará Luisa Armenta Malpica con otro extraordinario libro de poemas. Luisa Armenta, que es un extraordinario, grandísimo poeta, estará presentando Enola Gay. Bueno, con la particularidad de que el presentador será Jorge Ortega. Esto es importante señalarlo, Mónica, porque también hay que decir que algunos de los libros tendrán extraordinarios presentadores. Son presentadores, además de que fueron propuestos por los mismos autores. En el caso, por ejemplo, de María Fernanda Ampuero, la presentación de su libro la hará Julián Gerber. En el caso de Elisa Díaz, estará Eva Castañeda, una extraordinaria poeta. Sí, es hermoso su libro. Sí, en el caso de Liliana Blum, estará Atenea Cruz presentando su libro. En el caso de Miguel Tapia, lo presentará Francisco Alcaraz. Y a Luisa Armenta, lo presenta Jorge Ortega, otro extraordinario poeta mexicano. Bueno, el miércoles, Diego Rodríguez Landeros estará presentando su libro de ensayos. Nadie es tan desvergonzado como decía, que es un libro que fue reconocido acá en la convocatoria editorial que tuvimos y lo publicamos nosotros. Lo presentará Irán Nieto, que es un ensayista de aquí. A las ocho de la noche estará Martín Solárez hablando sobre literatura con Alfonso Orejel. Estará hablando sobre sus libros, 14 colmillos, entre varios de sus libros. Y pues estaremos escuchando con gusto a Martín. Por la mañana, ese mismo día, estará Raquel Castro, que es muy, muy, nada, muy reconocida autora de literatura infantil y juvenil. Y la presentación de su libro, El ataque de los zombies, la hará justamente Alberto Chimal. Y bueno, así, Cristian Peña estará el jueves 12 con Short Stories, que es el libro que obtuvo el premio Locho Guerra el año pasado. Este libro está editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y a las ocho tendremos la presentación de Luis Felipe Lomelí con Perorata. Esta presentación la hace Cristina Rascón a las ocho de la noche del jueves. El viernes, entre otras cosas, tendremos a Emiliano Monge a las cinco y media, seis y media hora de la Ciudad de México, con su más reciente novela, proteger la oscuridad. Y a las ocho de la noche estará un montón de escritura para nada de Sara Uribe, que es un libro, pues, que a mí me encantó. A mí es un libro muy original. Es un libro, pues, que pone muchísimos puntos sobre las íes, sobre la imagen que tenemos de la poesía, de los poetas, de los procesos del ejercicio poético. Muchos puntos sobre las íes, pero de manera muy, pero muy crítica. Además de que nos habla un poco también sobre los procesos de la reescritura, de la reescritura en muchos sentidos. Y de la poesía que es corrección, finalmente, ¿no? Más que el poema en sí, digamos. Exacto, de la corrección poética. Nos habla de la corrección poética, ¿no? Es que sí hay como un centralismo poético. Hay como, que no tiene que ver nada con lo geográfico, sino que hay un centralismo, hay como una suerte de canon que nos dice qué es lo que, o nos quiere decir qué es lo que es o qué es lo que no debe ser poesía. Y estas son las cosas que ataca Sara y creo que lo hace de manera muy, pero muy fuerte y muy sólida. El sábado 14 tendremos la presentación de Mario Hinojos, que es un escritor mazatleco que vive en Barcelona. Esto será la 1. A las 2 de la Ciudad de México. A las 5 tendremos a Luis Jorge Bone presentando su poética. Contra militancia, que es una revaloración de la mitología de Star Wars, pero con muchísimos apuntes que tienen que ver sobre cosas importantes. La presentación la hago yo, que tienen que ver con la vida doméstica, la paternidad, en fin. Es un libro, creo yo, muy, pero muy atractivo, el de Luis Jorge. Y vale mucho la pena leerlo. Además, la edición es preciosa por parte de Atrasalante. Sí, Atrasalante es maravilloso, esa editoria. Es muy buen editor, Iván Trocó. A las 6 y media tendremos a Celdama con Adán Medellín. A las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, 7 del Pacífico, estará Mario Bojorquez presentando Memoria de lo Vivido, que es, bueno, la recopilación, creo yo, de sus últimos cinco libros. El domingo tendremos, entre otros, Antonio Malpica, a la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, con la presentación del libro Mal Tiempo. A las 5, hora de la Ciudad de México, tendremos a Rosy Palau, recuerdos que ya no existen, que es una narradora y poeta de acá, de Culiacán. La presentación de su libro lo presentará Dante Medina, que es un escritor de Guadalajara. A las 6 y media tendremos a Elvis Guerra, este extraordinario poeta de Oaxaca, poeta Muche, con su libro Ramonera, editado por el Círculo de Poesía. Y a las 8 de la noche cerraremos con, pues, el mítico, extraordinario, fraternal, democrático, nunca bien ponderado, amigo Eduardo Antonio Parra, libro Laberinto. Igual, Eduardo Antonio, bueno, es un gran amigo de Sinaloa, uno de los grandes amigos de Elmer, por ejemplo, y tiene una gran comunidad de lectores y de seguidores por acá. Igual, Eduardo Antonio, siempre que le hacemos la invitación para participar en la Feria del Libro de los Mochis, acepta gustoso, le gusta mucho venir, le gusta mucho la costa, el mar, la comida sinaloense, el calor sinaloense, pero creo que le gusta también, me atrevo a señalar que le gusta mucho la compañía de los sinaloenses. Él cerrará esta feria. Habrá algunas presentaciones también muy atractivas hacia el mediodía que se me pasaron justamente por atender más las presentaciones de la tarde. Entre otras cosas, por ejemplo, estará Eduardo Ruiz, quien vive en Barcelona presentando Cuántos de los Cuyos Han Muerto, que es un libro, la presentación será el jueves a las dos horas de la Ciudad de México, que es un libro editado por Candaya, que es un libro de cuentos. El viernes estará a las dos Aitor Romero Ortega presentando Fantasmas de la Ciudad, que es un autor también editado por Candaya. Te digo, los horarios de estos autores, bueno, a las dos estará Alejandro Morellón, Caballo sea la noche, también editado por Candaya, Alejandro Morellón. El miércoles 11 estará Alejandro. Alejandro ganó, pues tal vez, el premio de cuento más prestigiado en Latinoamérica, que es el premio Gabriel García Márquez, entre otros muchos reconocimientos. Un extraordinario autor español joven. Y bueno, Ángel Gustavo Rivas, Carlos Sattel, Daniel Benze, Antonio León, quiero mencionar a Antonio León, porque a lo mejor si no lo menciono, se molesta conmigo. Y yo también me molesto, porque es un gran poeta. Es un gran poeta. Antonio es un gran poeta. Esto será el jueves, el jueves 12 a las 5 de la tarde, estarán platicando sobre sus libros, Daniel Benze, autor de Historia Natural de la Melancolía, y Tony León con Consomé de Piraña, que también tendremos estas otras presentaciones. Habrá muchas cosas, habrá espectáculos de guiñol, habrá, bueno, autores sinaloenses, habrá autores sinaloenses presentando a autores nacionales y a los mismos autores sinaloenses. Pues es una fiesta que esperamos responda a las expectativas y pues nos brinde un lugar en el tiempo de los mexicanos o los extranjeros durante estos días que va a durar del sábado 7 de noviembre al domingo 15. Esperemos que les guste a todos de verdad. Perfecto, muchísimas gracias y la última pregunta sería que en el medio va a estar tres habitaciones propias, ya hablamos con Beridiana, este acontecimiento cultural importantísimo, me encanta ese, me gustaría que me invitaran todos los años. Pues cuenta con ello. Ojalá, ojalá, el año que entra, bueno, el año que entra no sabemos qué va a pasar, termina la administración actual. Bueno, nosotros como responsables del área de literatura, al menos tenemos la obligación de dejar dejar armado los programas tanto de la Feria Internacional del Libro de los Mochis número 20, que será el año próximo, como de el quinto Encuentro Internacional de Literatura a 13 habitaciones propias. Ya van por el quinto, qué maravilla, es increíble. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Sí, ya vamos para el quinto, el quinto encuentro el año próximo. Sin embargo, la administración creo que termina el día último de octubre. Estamos casi a un año de terminar esta, un poco más del año de terminar esta administración. Pero te digo, tenemos la obligación de al menos sugerir, de promover, de aconsejar y de dejar armado el programa del próximo encuentro. mi idea también al pedirle a Viridiana que coordinara el encuentro es darle un poco de luz a esta idea que es un encuentro de escritoras. Creo que la literatura más importante en Latinoamérica en los últimos años la han hecho las escritoras, las mujeres y bueno, esta idea que viene latiendo desde hace tiempo y que vio luz en el 2017 gracias a bueno, al programa en primera instancia al programa del Festival Sinaloa, Festival Cultural Sinaloa, cuando nos dijeron de que organizamos algo académico para este festival y que nosotros tuvimos la idea de proponer un encuentro de escritores que además valió mucho la pena realizarlo y esperemos que se siga realizando. Creo que hay muy poquitos encuentros ahí, no sé si dos o tres encuentros de esta naturaleza en el país nada más. No, y además bueno, en este año yo reconozco muchísimo la capacidad de Viridiana para elegir una programación que es excelsa, la verdad, este año, bueno, todos los años son maravillosos, digo yo, el año pasado estuvo Minerva en la última participación pública que tuvo, digamos, ¿no? Pero este año me parece que está increíble. Sí, 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 pues tratamos de cumplir, de cumplir, ya Viridiana tuvo la oportunidad de dar a conocer el programa y bueno, las 13 habitaciones será 16, 17 y 18 de noviembre. Un poco inmediatamente en cuanto termine la Feria del Libro seguirá 13 habitaciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Jesús, un beso grande y a ver cuándo sacas tu libro de poemas, ¿no? No, no, muchísimas gracias a ti, Mónica, siempre es un placer platicar contigo, a ver cuándo nos encontramos en alguna feria, a ver cuándo te invitamos por acá, ya que, fíjate que pasó algo que tú cuando nos hablaste de Culiacán, de esta ciudad tan cercana y que nosotros vivimos a diario, comenzamos a encontrarle estas virtudes, estas virtudes que incluso ciudades acaso más bonitas que Culiacán no tienen. Ayer justamente estaba platicando y decía que uno de los grandes méritos de Culiacán, y es algo que tú lo señalaste muy bien en tu crónica del encuentro el año pasado, es que es una ciudad muy arbolada, es una ciudad que tiene muchos árboles, tiene árboles por todas partes y que es algo que muchas de las ciudades coloniales algunas no tienen, no tienen árboles, han despedazado la posibilidad muchos arquitectos de ofrecerle sombra a los ciudadanos sobre todo en el primer cuadro de cada una de estas ciudades. Muchas gracias, muchísimas gracias Mónica. Un abrazo enorme, cuídate mucho. Un abrazo, un abrazote, cuídate también.